Hola, bienvenidas. Hoy vamos a tener nuestra rutina de Paco Impacto, es cardio para adelgazar. Vamos a trabajar algo de abdomen, pero de una forma como más discreta, ¿ok? Vamos a empezar a calentar. Recuerden, bien importante estar inhalando y inhalando en todo momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el latillo atrás, bien importante es calentar. Eso, paro en el centro y síguelo. Muy bien, hombros. Empiezo ya a incorporar un poco el movimiento de mis piernas, ligeramente. Hacia adelante mis brazos. Subo el brazo. 2, 3, 1, 4, 5. No vamos a necesitar nada más que el tapete Nada de material más que el tapete Me quedo hacia abajo y marcho Pero con ganas de marchar, no aquí Fuerte, levantando esas piernas De preferencia que estén a la altura de tu cadera, de tu huesito Eso Vamos calentando, tobillo Uno, dos, tres, con manos Cinco, seis, siete, ocho Sigo Síguelo Ahora de lado, pierna Hoy no vamos a saltar tampoco Vamos a hacer todo bajo impacto Lado, lado, marcho Ábrelo Y quedo Ábrelo Quedo Grande Abro Quedo Abro Quedo Abro Quedo Sigo ahí Sigo marchando Esta repita es demasiado calidad Vamos a ir por tiempo ¿Ok? Explico el ejercicio Voy a hacer una sentadilla y un punch Dejo mis dos manos en guardia ¿Ok? Cuando me agacho Mi apertura tiene que estar a la altura de mi cadera Tres, dos Y Uno Dos Dos En lateral Pum Pum Es más bien diagonal ¿Ok? Síguelo Síguelo Aliento el golpe En golpe Siempre estoy en guardia Sintiendo mi peso en doce En el calor Vamos Vamos Síguelo Todo bajo impacto Paso en el siguiente ejercicio Lo pongo aquí Tengo otra intención Quedarme nada más en un ancha O Levantar mi rodilla Atratar de tocar el pecho ¿Ok? Vámonos Y Síguelo Si me canso me quedo aquí Pero no es que te Trate de no bajar Vamos Tú puedes Recuerda que mis manos Mi apertura de las manos Están a la altura de mi Otro Trato de estirar lo más que tú puedas Que mi cadera no esté arriba Si no Obsérdate para que poco a poco Vaya atacándolo ¿Sí? Tú puedes Este reto con nosotros misma Y poco a poco vamos agarrando más fuerte Paro Paro Vamos arriba Siguiente ejercicio Es Levanto brazo Y voy a acomodar Y voy a acomodar al lado opuesto Para hacer lo más que tú puedas Para hacer lo más que tú puedas Para trabajar la cintura también Síguelo Síguelo Me voy a acomodar Me voy a acomodar De aquí subo Y voy hacia atrás ¿Qué pasa? Si no puedo ahorita No pasa nada Si no puedo agacharme Me quedo en el lugar Aquí Bajo mi cuerpo Y subo ¿Ok? Trato de hacer mi La ganchita Y voy atrás Eso Eso Vamos Trato Apriete la de este abdomen Vamos Aquí la quiero conmigo Eso No paren Terminamos Siguiente ejercicio Sentadillas Me voy a agachar Levanto mis brazos Inhalo Exhalo Inhalo Subo Sigue Vamos Concéntrate En esa respiración En tus brazos Como suben y bajan Muy bien Es por ti Inhalo Exhalo Uh Todo esto nos ayuda A reducir talla Claro Ahumalo A una buena dirección ¿Verdad? Siguiente ejercicio Voy a agachar Y levanto ¿Ok? Va Tres Dos Uno Sigue Sigo Sigo Cuando subo Voy a apretar Mis óptimos Mis óptimos Uh Estas respiritas Se pasan rápido ¿Ok? Si se sufre poquito Pero no es nada Después vamos a incorporar En el siguiente paso Síguelo Subo Me agacho Hasta donde mi cuerpo Me lo permite Siempre Tratando de que mi rodilla No paso mi punta del pie Ahora voy a cito Vámonos Voy a hacer Sigue el ejercicio Uno Y voy atrás ¿Ok? Si me canso Me quedo así Igual Si estamos alcanzados Hago mis planchas aquí ¿Listas? Vámonos Bien derecitas ¡Woo! ¡Míralo! ¡Míralo! Ya fiesta lo de mi cuerpo ¡Míralo! ¡Malo! Siguiente ejercicio ¡Woo! Siguiente de aquí Voy a soltar Y tubo Con mis piernas Pegadas Aquí Como si trasera una cuerda Va Subo ¡Istار! Final ¡Míralo! Íralo Como si estuvieras skyando ¡Ah! Pero que te fiesten Mi intención ¡Fuerde! ¡Ah! Jubo Si puedo subir Estras puntas Es es mejor ¡Ugh! ¡Nú! Síguelo Vamos Quedan ocho segundos Crieta tus clubes Me quedo Ahora Voy a hacer la planchita Y esta planchita la voy a dejar en su lugar Y voy a tratar de levantar el brazo ¿Cómo? Así ¿Ok? Síguelo Si me canto Trato de no mover tanto mi pelvis ahorita Se queda hacia el piso Y no hago la apertura de los pies Sigo Aprieta esos micos Esos sones Eso Mano Más Tengo 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 Voy a hacer una parte de las piernas Con tus manos Voy girando el tubo Y subo Nada más me agradezco Y la puerta Llego. 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 Tomarte lo que se pueda. Llego auténtica. Tomarte mi abdomen. Tomarte mi pierna. Tomarte. Llego. Tomarte mi pierna. Llego. Si no, no es tan riquelamente. Ya estás cambiando, si te dé una pañilación. Bien, bien. 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 Termino. Voy a piso. Dégase bajar. Adome. Nomás. Pantadita. ¿Ok? Y aquí. Me quedo, uno, síguelo, yo, después de mi mano para mi cuello, entonces yo haciendo esto, hacia el cielo, y mi codo va a aeropuerto, tratando de levantar la mano que se pueda, perfectando mi mirada hacia el cielo, hacia el cielo mi mirada. Muy bien, síguelo, y el resto ya están bajizados, claro, y el resto ya están bajizados, claro, y el resto ya están bajizados, el resto, síguelo, vamos muy bien, Siguiente, de aquí voy a hacer doble y doble, en todo momento mi codo no va hacia arriba, ok, doble, me voy a volver a repetir para no desconectarnos de la rutina que ya traíamos, apretando doble, Siguiente ejercicio, voy a hacer bajo, pero fíjense, cuando bajo, me hago esto, espalda derecha, y voy a cambiar al otro lado, ok, háganlo con mucha precaución, cuidando su rodilla, síguelo, no importa la velocidad, tengo que agachar mi rodilla, ¿sí? no me tengo que agachar hasta el suelo, lo puedo hacer aquí, siempre y cuando tengo mi espalda bien derechita como tablita, y agachando más que se pueda la pierna, eso, síguelo, síguelo, último, paro, José, fíjense este ejercicio, se trabaja el pachi, y se trabaja el abdomen, me voy al piso, voy, a subir, sí, levanto la pierna, el ejercicio original es este, ¿sí? lo intento, si no, hago esto, por lo pronto, ok, háganlo, síguelo, un poquito más pesado, lo intento, si no, vuelvo a hacer, aquí, aquí, síguelo, es que me da falta fuerza también, pero es parte de, uh, paro, sigo, fíjense este ejercicio, voy, dentro, abro, así, perdón, abro, y me agacho, abro, de un lado a otro, y, y, eso, síguelo, y, nalo y estalo, la corda, y, rápido, y, y, retiro, Siguiente ejercicio, voy al piso, otra vez, voy a tratar, subir, ponch, y cierro, subo, ponch, cierro, cuando subo abro las piernas, abriendo el ponch, con la espalda derechita, paso, eso, hey, hey, vamos, 10 segunditos, vamos, el jab, aquí, la apertura de mis ojos, paro, siguiente ejercicio, voy a hacer, uno, dos, subo y bajo, uno, dos, subo y bajo, uno, dos, trato de mantenerme en el avance, lo bajo así que se pueda, y mis manos en el centro, aquí, subo, bajo, cuando subo, abierto mis puntas, eso, abierto mis puntas hacia arriba, y pulpo más bien, más que abierto, síguelo, segundo, 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 eso, me quedo, otra vez, salto, botón, domçe, uno, tap. inicio, un peso, desnudo, que salen la barriga, dumbas, lado, Así que no Pongo mis plantas En vez de poner mis plantas También me despacho Para poder girar Eso Paro Fíjense Voy a hacer Medio Abo Medio Abo Medio Bajo mis brazos Y luego un círculo Bajo mi punta Y un círculo Bajo la punta Círculo ¿Cómo vamos a ir? ¿Qué así? Ya Vamos bien Eso Yo sé que tú puedes ¿Sí? Nada más que te aprietes En el abdomen Aguanta toda esta respiración Eso Marcho Y ahora vamos a empezar a bajar el ritmo Marchando Último ejercicio Uno Dos Uno Dos Cambio Uno Dos Seguido Eso Eso Síguelo 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 Eso Último Marchando Voy a hacer una inhalación profunda Inhalo 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 Empiezo a bajar el ritmo Empiezo a bajar el ritmo Ok Ok La parte fuerte La parte Intensa Ya terminamos Vamos a empezar a esfriar Vamos a empezar a estirar todos los músculos ¿Ok? Vámonos Inhalo Una vez más Enhalo Exhalo Déjalo Unbrazo Cambio Subo Cambio Cambio Subo Palo Y voy al piso Bajo Abro mi Puntas del pie Voy hacia mi lado derecho Izquierdo Para estirar la parte de chamorro Subo Y estiro Voy a pasar mi brazo izquierdo Esticando tu derecho Aquí y ahí Lo regreso a mi lugar Cambio Mi brazo izquierdo va hacia atrás Para estirar toda la pierna Si yo no me voy a empezar o me quedo aquí ¿Ok? Voy a cerrar de mi pierna Aquí Tiro espalda derecha Más o menos Flexión con tu voz Una vez más Bajo Flexión y tú Otro Muy bien chicas Una y a las dos más Exhalo Muchas gracias Nos vemos en el entrenamiento Lo cut off Lo cut off No